Hola, me presento, mi nombre es Sandra Órdenes, soy profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales, trabajo para el Departamento de Ciencias del Liceo Técnico de Valparaíso. Hoy me toca hacer una mini introducción para la guía número 2, Elementos y Compuestos de Primer y Segundo Año Medio de Educación Vespertina. Para esta mini clase tenemos propuesto tres objetivos. El primero es conocer las principales características y diferencias entre elementos, compuestos y moléculas. El segundo, identificar elementos y compuestos que se utilizan en la vida cotidiana. Y por último, relacionar la importancia de estos elementos y compuestos para los seres humanos. Tres conceptos claves vamos a trabajar. El concepto de elemento, el concepto de molécula y el concepto de compuesto. Vamos a recordar, en el video anterior trabajamos los conceptos de materia, sus propiedades y características y el concepto de átomo y su modelo actual. Primero, ¿qué era materia? Materia es todo lo que ocupa volumen y tiene masa, ¿cierto? Y el átomo, ¿cierto? En el modelo actual dijimos que el átomo tenía una corteza y un núcleo. Aquí en la imagen podemos identificar. La corteza está simbolizada por estas órbitas de color verde y en ella encontramos girando estos puntitos rojos que representan a los electrones que tienen carga negativa. En el centro, de color celeste, ¿cierto? Vamos a tener al núcleo del átomo donde encuentro protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. Los dos hacen la masa del núcleo del átomo. Bueno, recordando esto, vamos a empezar con la materia, ¿cierto? Que nos corresponde para poder desarrollar la guía número 2, ¿cierto? Y vamos a continuación. Elemento. ¿Qué era un elemento? Un elemento es un átomo, es decir, la partícula más pequeña de la materia que no se puede dividir, que tiene la misma cantidad de protones, neutrones y electrones. Estos elementos se pueden, ¿cierto? Representar a través de símbolos químicos. Acá tengo un símbolo químico, un elemento. El cobre, ¿cierto? Recuerden, cuando tiene dos letras, el símbolo químico, la primera siempre va en mayúscula y la segunda en minúscula. Si tiene solo una, va en mayúscula, como el carbono. Bueno, ejemplos de elementos. Aquí tengo el cobre, ¿cierto? Seú, característica, fibra, ¿cierto? Estos alambritos que permiten en este momento que estemos comunicados, que ustedes me puedan escuchar, están hechos de cobre. Los puedo utilizar en la electricidad, ¿cierto? En el chip del celular, tiene mucha utilidad. Aquí tengo representado el carbono. ¿En qué? En un diamante. Y aquí tengo oxígeno. En este caso, el oxígeno no se encuentra solo, está asociado a una molécula de hidrógeno y forma el agua. Lo que les dije, los elementos están organizados en una tabla periódica, tabla periódica de los elementos, ¿cierto? Que se organiza según las características del elemento, según las propiedades que tiene, tanto físicas como químicas. Pero fíjense, lo más importante de esta tabla es que ustedes vean que en ella las imágenes que están aquí me dicen en qué lo utilizo yo en la vida cotidiana. Por ejemplo, acá, el cloro, determinado, ¿cierto? Por el símbolo químico CL, para limpiar, ¿cierto? Y desinfectar. La P, ¿cierto? El fósforo, miren, para encender, ¿cierto? El aluminio, aquí aparece un auto, específicamente la carrocería, ¿cierto? El cobre, aquí tengo un tendido eléctrico, fíjense acá, el mercurio, un termómetro, el oro, una corona. Si se dan cuenta, son elementos que yo utilizo en mi diario de vivir, ¿sí? Mi vida cotidiana. Moleculas, ¿qué son las moléculas? Son sustancias, ¿cierto? Que están constituidas por más de un átomo y esta puede ser igual o distinto. Aquí tengo ejemplos, miren, a continuación. Molecula de elemento, específicamente molécula del elemento, en este caso, al oxígeno. Molecula de oxígeno. El oxígeno, por sus características, ¿cierto? No puede estar solo en la naturaleza, siempre se encuentra asociado. Y cuando lo encuentro asociado con otro oxígeno, va a ser una molécula de elemento, ¿ya? Si yo lo encuentro asociado a otro elemento, que no es el mismo, voy a hablar de una molécula de compuesto. Fíjense, aquí tengo la molécula de compuesto del agua, simbolizada. Oxígeno, uno, ¿cierto? De color rojo. Hidrógeno me dice que tengo dos. Uno y dos. Ahí tengo una molécula de compuesto. Seguimos. ¿Qué es un compuesto? Bueno, el compuesto es una unión, ¿cierto? La unión de dos o más elementos químicos. Se va a representar a través de una fórmula que va a indicar la cantidad de átomos que tiene ese compuesto. Lo vamos a ver a continuación. Miren acá. Esto es sodio y cloro. Si están por separados, tienen propiedades y características que son solo de ellos. Cuando yo los junto, es decir, los asocio, aquí en este caso los estoy sumando, voy a tener el cloruro de sodio que tiene características como la sal común que todos conocemos. Representación de un compuesto. Se representa a través de una fórmula química, ¿cierto? O se representa a través de un diagrama. La fórmula química me indica la cantidad de átomos que tiene. En este caso me dice C2. Dice que tengo dos carbonos, en este caso, con estas bolitas de color plomo. Uno, dos. Y aquí me dice que tengo cuatro hidrógenos de color blanco. Uno, dos, tres y cuatro. Ejemplos de compuesto. Sal común, ¿cierto? Gas metano. Y el ibuprofeno que utilizo cuando tengo algún dolor muscular o incluso me duele la cabeza. Ahí está la fórmula, ¿cierto? Y puedo identificar la cantidad. Fíjense, el carbono de color negro, si yo cuento, debería tener 13. El hidrógeno de color blanco, si yo cuento, debo tener 18. Y el oxígeno de color rojo, tengo dos. Uno, dos. ¿Sí? Ya. Aquí hay una generalidad, ¿cierto? Que se las dejo para que ustedes la puedan leer sobre el metano y sus características. Aquí tengo el dióxido de carbono. Fíjense, un carbono que está representado en medio y dos oxígenos. Uno y dos. Acá. Un nitrógeno. Y tres hidrógenos. Aquí tengo el vinagre común. Su fórmula, ¿cierto? Hacido acético es el nombre. Bueno, como les decía, ¿cierto? Aquí tenemos la representación gráfica del compuesto del vinagre. Y, bueno, ahora los invito, ¿cierto? A que ustedes puedan desarrollar esta guía con la información que se acaba de entregar. Que ustedes puedan responder. Es algo muy sencillo. Fíjense, la guía está compuesta por los objetivos que aparecen, ¿cierto? En nuestra presentación inicial son los mismos. Vienen como conceptos claves los que definimos anteriormente. Lo que era elemento, lo que era compuesto, lo que era molécula. Y tenemos que pensar y responder, ¿cierto? Aquí los invito. Vamos pensando. Primero, escribir el nombre y el símbolo de al menos cinco elementos que ustedes conozcan. Describir, ¿cierto? ¿Por qué los conocen? ¿En qué los utilizan? ¿Ya? Cinco elementos. Si no recuerdan, pueden mirar de nuevo la presentación o pueden buscar en la tabla periódica, ¿cierto? Que vimos ahí aparecían muchos elementos. Dos, ¿sabes el nombre de los elementos que forman el compuesto del agua? Puedes mencionarlo. Lo vimos en la imagen, ¿cierto? Aparecía rojo, de color rojo con blanco, ¿cierto? ¿Qué representaba cada uno? Escribir el nombre de esos elementos. La número tres, tienen que confeccionar un cuadro comparativo. ¿Entre qué? Entre elemento y compuesto. ¿Qué es un elemento? ¿Qué es un compuesto? Y pueden dar ejemplos. En la siguiente parte, ¿cierto? Aparece un cuadro. En este cuadro aparecen sustancias, diferentes sustancias, como la sal de mes, el cobre, el helio, el hidrógeno, el azúcar, ¿cierto? La representación química de ellas y el uso cotidiano. ¿Qué van a hacer con esta información de este cuadro? Primero tienen que clasificar. ¿Cómo van a clasificar? Van a clasificar esas sustancias en elementos y las van a clasificar en compuestos. Posteriormente van a explicar por qué pusieron en elemento la sustancia que ustedes seleccionaron y por qué pusieron en compuesto esa sustancia. Es decir, van a dar una explicación teórica de por qué su decisión. Y posteriormente van a escribir dos ejemplos de elemento y dos de compuesto que ustedes utilicen en la vida cotidiana que no aparezcan en la tabla que se mencionó anteriormente. Y la última parte, ustedes se van a referir a tres elementos o compuestos químicos que ustedes utilicen y que estén presentes en su diario Vivir. Y van a escribir la función o la importancia que tiene ese elemento o compuesto para ustedes. Yo les puse acá un ejemplo. Yo elegí el calcio, símbolo químico CA. Recuerden, primero en mayúscula, segundo en minúscula. ¿Qué función tiene? Fortalecer los huesos, los dientes y participar en la conducción nerviosa y en la coagulación sanguínea. La idea es que ustedes seleccionen tres elementos. Pueden ser elementos o compuestos o puede ser mezclados, ¿cierto? Y señalar el uso que tiene. Bueno, los invito, ¿cierto? A trabajar. Espero que les haya quedado claro que este material sea de apoyo para ustedes para poder desarrollar su guía. Y, ¿qué habilidades estábamos desarrollando en el desarrollo de esta habilidad? Primera, la primera habilidad era conocer. Que conocimos las características de los elementos, de las moléculas y de los compuestos. La segunda habilidad era identificar. ¿Qué identificamos? Diferencias entre elementos y compuestos, ¿cierto? Y la tercera fue relacionar. ¿Qué relacionamos? La importancia de los elementos y los compuestos. ¿Para quién? Para nosotros, para los seres humanos. Bueno, espero que este material sea de ayuda. Que estén bien, ¿cierto? Que puedan desarrollar. Si tienen alguna duda o consulta, envíenlas a través del correo. Nosotros estamos dispuestos a poder ayudarlos, ¿cierto? En todo lo que esté en nuestras manos. Cuídense. Nos estamos viendo prontamente en el liceo. Chao.